La litosis o el mal aliento crónico es algo que ni los caramelos de menta ni el enjuague bucal pueden resolver. Este es diferente al aliento de la mañana o a un aliento fuerte que queda después de un sándwich de etún. La litosis se mantiene por un periodo extendido de tiempo y puede ser una señal de algo más serio. Hoy responderemos las preguntas más frecuentes sobre este tema. ¿Qué es la litosis, qué lo causa y cómo combatirlo? El 90% de las causas de la litosis tiene su origen en la boca. Cuando comes, los restos de comida que se acumulan en tu boca, junto a la placa bacteriana dental, se fermentan y producen gases de olor desagradable, denominados compuestos sulfurados volátiles CSB. Los CSB dan lugar a una inflamación en las encías y a la formación de bolsas periodontales que provocan un incremento en la proliferación de bacterias. Las situaciones locales orales que producen alitosis incluyen gingivitis periodontitis producidos por la falta de higiene oral. Otra de las causas locales será la arcada dentaria. Piezas dentarias en mal estado, ya sea por caries o espacios abiertos interdentales, que permiten la retención de restos de alimentos. También es importante señalar que un déficit en la producción de saliva puede provocar mal aliento. Normalmente la saliva tiene acción barredora sobre la superficie de la lengua, encías y dientes, de tal forma que el fluido de saliva elimina restos de alimentación y bacterias. Cuando disminuye el flujo de saliva, las bacterias generan mayor cantidad de compuestos gaseosos. ¿Qué otras causas de alitosis existen? El aliento matutino. Durante el sueño el flujo de saliva disminuye y queda estancada. Esto facilita el crecimiento incontrolado de bacterias, que producen un gas maloliente y putrefacción de ácidos dando lugar a un desagradable olor. La edad. La calidad del aliento cambia con la edad. Desde la adolescencia a la media edad se hace progresivamente más áspero. Las glándulas salivares en los ancianos afectan a la calidad y cantidad de saliva. Por ello el aliento de los ancianos tiende a ser más intenso. La sinusitis. Existe una clara asociación de la sinusitis con la alitosis. Las bacterias que se producen en la mucosa pueden producir CSB, los gases causantes del mal olor. Por otro lado, algunas causas de origen extraoral parten del estómago. El mal aliento persistente podría ser causado por una infección estomacal. La bacteria responsable, Helicobacter pylori, no solo produciría la alitosis, sino que también podría acabar generando úlceras y cáncer de estómago. Otra de las causas puede ser las funciones reducidas del hígado. La insuficiencia hepática inhibe la desintoxicación en todo el cuerpo, provocando olores desagradables. Los productos de desecho se eliminan a través de los pulmones, causando el fetor épticus, un olor conocido como el aliento de la muerte. Es verdad que hay algunas comidas que pueden mejorar transitoriamente el estado del alimento por su efecto antimicrobiano, como por ejemplo el té verde y el ginseng rojo de Corea, quienes poseen una capacidad de anular bacterias orales. Sin embargo, no resuelven el problema de alitosis. Para muchas patologías desencadenantes de mal aliento, simplemente no existe un remedio casero o una solución terapéutica natural. Lo mismo sucede con los alimentos que poseen estas sustancias antimicrobianas, como algunos tipos de champiñones, manzana, ciruela, perejil, albahaca, etc. Según el Instituto del Aliento de Barcelona, hay muchos otros alimentos referidos en fuentes no médicas a los que les falta un adecuado fundamento científico. La realidad es que el efecto beneficioso de estos productos naturales es muy corto. Según Micaela Pérez Alcázar, autora del artículo Halitosis, Causas y Tratamiento, el farmacéutico especialista hará las siguientes recomendaciones generales ante el problema. Primero deben controlarse hábitos como la ingesta de café o tabaco. Es recomendable una dieta baja en grasas y rica en frutas secas y verduras. Cepillarse los dientes después de cada comida, usar hilo dental y limpiadores linguales. Tomar suficiente agua para mantener la boca hidratada. Hacerse enjuagues bucales ayuda a eliminar las partículas de comida. Es conveniente la revisión por su dentista al menos dos veces al año. Es importante comprender que las halitosis necesitan ser identificadas según su origen y que la eficacia del tratamiento depende de si el agente terapéutico empleado incide en este origen.